Y hola que tal chicos Que onda pollitos como estan y bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo unos ricos doritos Pero ya sabes cuesta un like Ya lo dejaste? Vamos déjalo Ya Vientos toma tus doritos Y ahora si que comience el video Bueno chicos vamos a reaccionar a un video que esta demasiado bueno Traeré reacciones mas seguidos Pero solamente si veo este video apoyado Bueno sin mas que decir Pues vamos a comenzar con este video reaccion Me hizo cracks Ok y empezamos Yo me quedo asi Miren ese niño es mongolito Ok dice que trae 60 en la cabeza Ah cabron Y yo creo que tambien tengo 60 en la cabeza Pero yo no hago eso Wey tiene menos Tengo 70% y menos Ok a ver Vamos a ver Ok ya se esta andando Se esta andando aqui Donato Con el seguidor de este men A ver a ver Ojo que Donato se ve Se ve jugar Se ve jugar y Quien eres Que Quien eres Que 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 Acaso Olvidaste Quien soy A la madre Si Se paso Osea Nada mas le di un disparo Y Y pal piso Pal piso Al piso Loco Ok a ver Que arma Que arma escogerá ahorita A la madre Que arma escogerá ahorita A la madre Se compre una pared primero El primero Para desglue Chaleco Y casco Ok agarro la de dos tiros La de dos tiros Vamos a ver A ver a ver Ya va duro Duro contra el muro Este Donato A ver a ver Para el glue Que puso el men Mira ya llego Ya llego Nervioso Mira 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 no bro Es que Donato Ni siquiera lo toca Pero ahí esta Ay Ay Güey no manches Este es hacker No hubo sonido Simplemente murió Güey Duy Sabe jugar Güey A mi Yo me prendo Con ese güey Y a mi Me necesitan el free fight Me necesitan el free fight Y güey A Donato Dice que es el mejor güey Güey No No Ok a ver Agarro un arma Que ni siquiera Se llama Thompson Si Hicimos Thompson Y una AK Y a ver Que es lo que hace Donato Porque ni siquiera lo toca Y lo seque Ok Ya veo a Donato Ya más acelerado Ya Con ganas De ir a matar Al güey A ver Ojo Ojo eh Ojo Ir a Ir a No hombre Le quitó Le quitó un buen de vida Donato Le quitó un buen de vida Donato Y Mira Mira Quiero ser como tú A ver A ver A ver Güey No Es que todos van a la cabeza Güey Y está en Diamante 2 el bro Está en Diamante 2 Está en Diamante 2 El Diamante 2 Eres un grandísimo estúpido Bueno bueno A ver aquí Donato Él juega en iPad Y se está enfrentando Contra uno de PC Los de PC Güey No sé güey Se me hacen que Que son los mejores Porque tienen más Más movilidad En el juego Mira Ok Ahora Donato Agarró una AWM No sé Qué chingados Hizo Pero siento Que lo van a reventar De una Ok Ok No bro Güey No sé Qué está haciendo Donato No sé Qué chingados Agarró esa arma Pero bueno Él sabe A ver A ver Mira güey No Todos Todos A la cabeza Y Y Y ahí Terminó Este 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 duelo Güey A su madre Ok Donato Donato No No que era mejor Güey Bueno pollitos Hasta aquí Ha llegado Este video Si te gustó Dale like Y comenta Si te gustó Ah Cabrón Qué Qué es lo que Bueno Ya mejor No digo nada Bueno Nos vemos En un próximo video Bye Tengo 70% 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 Gracias.